Mi nombre es Joaquín Moreno y en Metes en Español te enseño tips y herramientas para liberar tu economía utilizando Bitcoin, cripto y más. Compound es un protocolo construido sobre la blockchain de Ethereum que permite a los usuarios hacer préstamos de sus activos digitales. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, los usuarios que tienen cripto prestan su criptomoneda a un pool. Lo ponen dentro de un pool y ese pool se ofrece a diferentes usuarios que piden préstamos para obtener dinero en el corto plazo, a cambio de pagar un interés. Cuando se paga ese interés, ese interés se divide entre todas aquellas personas que depositaron en ese pool. Una vez que prestas tu cripto, comenzarás a ganar intereses a una tasa que varía según la oferta y la demanda. Lo interesante también es que puedes sacar el dinero en cualquier momento, dándote la opción de prestar y retirar el dinero cuando quieras. Compound no es el único y hay otras aplicaciones que ofrecen este mismo servicio. Si entras a la página DeFiRate.com, puedes ver otras aplicaciones y las tasas que tienen en tiempo real. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!